Lunes 14 de abril de 2014. Saludos amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su informativo Mirada Internacional transmitido en vivo y en directo por el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta emisión tengo el gusto de saludar a mi compañera María Fernanda Campos. ¿Cómo estás María Fernanda? Buenas noches José Carlos. Así es, estaremos junto a ustedes para informarles los sucesos más impactantes que ocurren en el ámbito internacional. Iniciamos con la información. Empezamos con la información en Mirada Internacional. Los desastres naturales no dan tregua en Chile. Los bomberos aún combaten las llamas del incendio forestal en Valparaíso. Hace pocos minutos se confirmó que 15 son los fallecidos por este trágico desastre. El devastador incendio de Valparaíso que consume desde el sábado la zona ya deja 12 muertos confirmados, según informaron las autoridades del Ministerio del Interior. La alarma está encendida en Chile, catalogando al desastre como el peor incendio en la historia de Valparaíso. En tanto, la presidenta chilena Michelle Bachelet se vio obligada a suspender su viaje oficial a Argentina, previsto para este martes, debido a la magnitud de la tragedia y a la emergencia en la zona. Además, la jefa de Estado indicó que se están aplicando medidas para erradicar el incendio, como también se está brindando apoyo a los afectados por la tragedia. Sin duda, intentar controlar el fuego y erradicarlo, eliminarlo, mientras sea posible. La segunda ha sido de protección y de apoyo a las personas afectadas, pero también el poder asegurar un orden interno que permita que se pueda ir efectivamente en apoyar a las familias damnificadas. Las llamas continúan y han arrasado 850 hectáreas, destruido más de 2.000 viviendas y dejado sin hogar a 8.000 personas. 11 helicópteros, 6 aviones y 2.000 efectivos militares y policiales siguen en la lucha para controlar la catástrofe. Desde los fuertes vientos que se registran en la zona, las autoridades esperan lograr controlar el fuego en las próximas 48 a 72 horas, para luego poder iniciar la evaluación de los daños y las tareas de reconstrucción. La policía venezolana encontró sana y salva a la periodista Nairobi Pinto, secuestrada en Caracas el pasado 6 de abril. La periodista Nairobi Pinto, jefa de corresponsalías del canal privado Globovisión, fue encontrada hoy por la policía venezolana con vida. Informó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Ya en nuestro poder, la periodista Nairobi Pinto, sana y salva. Esto se publicó en la cuenta de Twitter del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Pinto fue secuestrada el pasado 6 de abril, cuando llegaba a su domicilio en Caracas por dos encapuchados armados. Según relató entonces su padre, el también periodista Luis Pinto. Mientras tanto, el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, durante una rueda de prensa, descartó que el móvil político puede estar detrás del secuestro de la comunicadora. Nosotros no hemos querido todavía no dar ningún especular sobre los motivos del secuestro, pero obviamente nos hacemos la pregunta quién gana con esta acción. ¿Quién gana con esta acción? Y en la medida que vayamos dándole respuesta a esa pregunta, podemos ir logrando acercarnos a la solución definitiva del caso. Por su parte, la periodista Nairobi Pinto calificó como una pesadilla los días en los que pasó secuestrada y aseguró que mientras estaba privada de su libertad, los captores le leían noticias sobre su caso. Así también dijo que no quería dar muchos detalles y aseguró que son las autoridades las encargadas de investigarlo. Gracias a Dios por llevar esto a un feliz término. Y bueno, también agradecer a las autoridades, porque entre las cosas que me decían, era que Venezuela entera estaba movida por el caso. Sobre la inseguridad en general, según diversas encuestas, la violencia delictiva con resultados homicidas es una de las principales preocupaciones en Venezuela, país donde las cifras oficiales sostienen que en 2013 se registraron unos 11.000 asesinatos, cifra inferior a los 16.000 del año 2012. Y seguimos con más información relacionada al país venezolano. Tras ganar las elecciones presidenciales el 14 de abril del 2013, Nicolás Maduro cumple un año de mandato en el país venezolano ante la violencia y altercados de la oposición. Maduro se impuso a Enrique Capriles por un estrecho margen y a pesar de que su contrincante impugnó el resultado, el Consejo Electoral confirmó el triunfo del sucesor de Hugo Chávez. Nicolás Maduro juró como presidente encargado de Venezuela el 8 de marzo del 2013, tres días después de la muerte de Chávez, quien falleció tras haber viajado a La Habana, Cuba, para someterse a una operación de la que no se recuperó. Uno de los hechos destacados en su mandato han sido, por ejemplo, la entrada en vigor de la Ley de Precios Justos, el ofrecimiento de asilo al ex técnico de la CIA Edward Snowden y la ruptura de RELAC. Y ahora les contamos que una mujer de 74 años falleció de un infarto a causa del sismo de 5,6 grados en la escala de Richter, que sacudió la capital de Nicaragua. Los ciudadanos temen que lo peor esté por llegar. El sismo de 5,6 grados registrado este domingo en Managua ya cubró su primer víctima. Se trata de una mujer de 74 años quien falleció de un infarto. El sismo ocurrió cerca de la medianoche, afectando el extremo norte del municipio de Managua, según los registros del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Se trata de la segunda víctima de una serie de terremotos ocurridos en Nicaragua desde el pasado jueves. Otras cuatro personas resultaron heridas. El gobierno de Nicaragua, que se mantiene en alerta roja, recomienda a los capitalinos dormir en espacios abiertos, ya sean los jardines, patios o porches de las casas. Así como abastecerse de suficiente agua, lámparas y productos de primera necesidad. Las autoridades intentan no causar pánico en la población, informando que el país funciona con normalidad y que se mantienen los planes de incentivo al turismo. Pero advierten a los capitalinos a estar en alerta ante la posibilidad de un terremoto de gran magnitud. Y ahora les contamos que una mujer ha sido detenida en el estado de Utah, Estados Unidos, después de que la policía encontrase los cadáveres de siete bebés metidos en cajas de cartón en su antigua vivienda. La implicada fue identificada como Megan Huntsman, de 39 años de edad. Por su parte, la policía fue alertada por uno de los ocupantes actuales de la casa que estaba limpiando cerca del garaje y que vio una caja que le pareció sospechosa. Tras registrar la vivienda, la fuerza del orden encontró a los otros seis cadáveres de los niños, todos empaquetados en cajas separadas. Gracias por seguir con nosotros. Ahora nos dirigimos a México, donde se registró un accidente entre un autobús y un camión en la ciudad de Veracruz. Este incidente dejó 36 muertos y 4 heridos. El rescate de los pasajeros del vehículo se dificultó debido a que, tras el choque ocasionado, el carro se incendió de manera inmediata. Según versiones, el accidente sucedió cuando el autobús se empotró por causas aún desconocidas contra un camión que estaba estacionado. 71 muertos y 124 heridos fue el resultado de una explosión ocasionada por una bomba en una terminal de autobuses en Nigeria. Conozcamos más detalles a continuación. Por lo menos 71 personas murieron y 124 resultaron heridas por una explosión en la estación de autobuses en Abuja, en la periferia de la capital nigeriana. Muchas de estas personas se dirigían a trabajar, así lo informó la policía de Nigeria. La bomba destruyó 16 autobuses de lujo y 24 minibuses. Se cree que la explosión inicial causó incendios que, a su vez, causaron explosiones secundarias porque los tanques de gasolina de los vehículos se incendiaron. Aunque hasta el momento nadie se ha responsabilizado por el hecho, las sospechas cayeron inmediatamente en la red terrorista Boko Haram, que había amenazado con atacar la capital. La explosión causó un hoyo de 1,2 metros de profundidad y destruyó más de 30 vehículos, ocasionando explosiones secundarias al estallar y arder sus tanques de gasolina. En 2011, extremistas detonaron un coche bomba fuera de una oficina de la ONU en Abuja, que dejó 21 muertos y 60 heridos. Presta atención a la siguiente nota. Australia desplegará un submarino no tripulado para poder intentar localizar el avión Malasio desaparecido luego de que se divisara una mancha de combustible que podría pertenecer a la aeronave. Los pormenores a continuación. Las autoridades australianas que coordinan la búsqueda del desaparecido avión de Malasia Airlines confirman que sí desplegarán el submarino lo más pronto posible para continuar con la búsqueda de la aeronave en el Océano Índico. Tras seis días sin detectar señales acústicas, es tiempo para buscar bajo el agua, aseguró el jefe del Centro de Coordinación de Agencias Conjuntas, Angus Houston. La primera misión del submarino transporte por el buque australiano Ocean Shield se centrará en un área de 40 kilómetros cuadrados donde se piensa que terminó la aeronave y tendrá una duración de 24 horas. Houston remarcó que desde el pasado martes el operativo desplegado para localizar las cajas negras no han vuelto a detectar ninguna posible señal. Las autoridades indicaron que a partir del análisis de las primeras misiones se irán fijando otros posibles lugares para la búsqueda de la aeronave. El jefe de Centro de Búsqueda indicó que el buque Ocean Shield encontró el domingo una mancha de combustible que se está analizando para determinar si pertenece o no al avión de Malasia Airlines. El vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur con 239 personas a bordo rumbo a Pekín en la madrugada del 8 de marzo y desapareció de los radares civiles de Malasia unos 40 minutos después de despegar. Atención con la siguiente nota. El panel intergubernamental sobre cambio climático indicó que es necesario reducir las emisiones de gases y consumo energético en todas las actividades humanas, frenar la desforestación y fomentar la reforestación para evitar más daños al medio ambiente. Desastres, inundaciones y la pérdida de ecosistemas, entre otras consecuencias, se seguirán repitiendo en el planeta si no se da un giro radical. Ese giro debe realizarse con acciones contundentes e inmediatas a nivel tecnológico, institucional y humano, así lo advirtió el panel intergubernamental sobre cambio climático. La principal conclusión es que solo un cambio de este tipo puede frenar el calentamiento global. Los expertos indican que cualquier retraso en su puesta en marcha aplicará un mayor costo y el empleo de técnicas más peligrosas. Estas medidas van desde la reducción de emisiones ligadas a la producción y consumo energético en todas las actividades humanas, a frenar la deforestación y fomentar la reforestación, pasando por un cambio de las pautas individuales de conducta. Y el Papa Francisco exhortó hoy a quienes aspiran seguir con el ministerio sacerdotal al decir que estos seminarios no están para acoger a personas con problemas psicológicos. El pontífice se dirigió a seminaristas jesuitas de Roma, señalando que el ministerio no es un refugio para tantas limitaciones o para carencias psicológicas. Para el Papa es mejor perder una vocación que arriesgarse con un candidato que no sea adecuado. Esta aseveración se da luego de que el pasado viernes, el pontífice pidiera perdón de manera pública por los distintos casos de abusos a infantes cometidos por sacerdotes. Y según un estudio internacional liderado por el Hospital Clínic de Barcelona, los fármacos antivirales orales curan el 95% de casos de hepatitis C en pacientes con cirrosis. El informe de la entidad encargada del estudio señala que la tasa de curación para una persona que padece de cirrosis es inferior al 40% y que los medicamentos administrados causaban efectos secundarios. Para este estudio se contó con la participación de 380 pacientes con hepatitis C, quienes luego de haber sido tratados con los fármacos antivirales orales en un tiempo de 12 o 24 semanas, mostraron un 95% de estabilidad. En el mundo se estima que unos 18 millones de personas sobrellevan esta enfermedad, siendo esta la principal causa de una hepatitis crónica y la primera razón para un trasplante de hígado. ¡Qué bueno, Maffer y amigos, que todo un país destina recursos para poder financiar este tipo de proyectos tecnológicos! ¡Así es! ¿Te imaginas en un futuro no muy lejano poder nosotros viajar a la Luna? ¡Claro que sí! Sería un gran avance para la ciencia. ¡Hasta el momento solo los enamorados han podido viajar a la Luna! ¡Así es, Maffer! Y bien, amigos televidentes, hemos llegado así al final de su informativo Mirada Internacional, transmitido en vivo y en directo desde las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fue un gusto haber compartido 30 minutos de información junto a ustedes. Así es, y recuerde que el mundo no se detiene, por eso lo que usted necesita es una mirada internacional. Nos vemos. ¡Gracias!